Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta aquí de nuevo. Ya estamos con Carolina Sallán, que va a compartir con nosotros un poco sobre sus conocimientos de astrología védica. Hola, Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Sí, Carolina, tu micro. Sí, activa tu micro, porfa, que ahora sí, perfecto. Sí, gracias Mari. Bueno, buenas noches con todos. Yo soy Carolina Sallán, astróloga védica y terapeuta holística, entre muchas otras cosas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la astrología védica, mapa de vida. Voy presentando a Mari. Ya, vamos. Entonces, tengo permiso para compartir pantalla. Ya, perfecto. Ya. Entonces, he armado esta pequeña presentación. Sé que contamos con 20 minutos, así que voy a poner mi reloj para no pasar. A ver, entonces, la astrología védica se le llama también en sánscrito yotish. Yotish significa el ojo de los Vedas. ¿Por qué? Los Vedas es una de las civilizaciones más antiguas de este mundo. Entre los que los científicos se han puesto de acuerdo, tiene entre 11.000 y 15.000 años de antigüedad. Y nació en la región de Mesopotamia, abarcando gran parte de Rusia, pero poco a poco fueron perdiendo territorio hasta quedarse en lo que hoy por hoy se conoce como India. Entonces, inclusive las ciudades o países aledaños han quedado con la influencia veda, como por ejemplo es el caso de Singapú, que es una palabra en sánscrito que significa cabeza de león. Entonces, ¿por qué se le dice el ojo de los Vedas? Porque según los Vedas, en estos momentos íbamos a vivir una, estamos viviendo la época de Kali-Yuga. La época de Kali-Yuga es una época de oscuridad. Quiere decir que el ser humano no cuenta con información. Y cómo nos damos cuenta en la antigüedad, por ejemplo, las personas cuando aprendían, o los antiguos astrólogos cuando aprendían, era un conocimiento que se pasaba por sucesión discipular, quiere decir de maestro a discípulo. Pero ellos no necesitaban tomar notas de lo que les estaban enseñando porque tenían la suficiente capacidad de retener. Entonces, claro, hoy en día para nosotros eso es algo casi imposible, sin embargo, en la antigüedad era posible, pero era posible porque estaban en otro nivel territorio que les permitía retener y aprender sin necesidad de tomar notas y escribir. El día de hoy, hoy en día, pues, creo que lo máximo que podemos retener son 10 cosas, y esto es, entonces, si no tenemos una libreta, un celular, un cuaderno, o algún lugar donde anotamos, pues las cosas se nos van. Entonces, se le dice el ojo de los Vedas porque justamente estos astrólogos antiguos sabían que íbamos a pasar por esa época de oscuridad y dejaron este conocimiento del Vyotish, de la astrología védica, escrito, ¿para qué? Para que dentro de toda la oscuridad la astrología védica sea como una lindernita, ¿no? Que nos plumbra para poder cumplir con nuestro destino. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de tres temas. Uno es la astrología védica, descubre el mapa de tu vida, ¿y qué es la astrología védica? La segunda es, ¿qué es una carta astral y qué beneficio nos brinda su lectura? Y el tercero es el clima astrológico que estamos viviendo hoy día y cómo se dio el COVID-19 y qué viene entre el 2020 y 2021. Entonces, vamos a arrancar. ¿Alguna vez se han puesto a pensar si su historia está escrita en las estrellas? ¿Alguna vez han sentido algo como lo que llaman destino? ¿Alguna vez se han puesto a pensar que muchas cosas que les han pasado ya estaban escritas? Esa es una buena pregunta para pensar. Entonces, la astrología védica descubre el mapa de tu vida, tu mapa escrito en las estrellas. La astrología védica es un arte y una ciencia milenaria, ¿no? Como ciencia nos explica de qué manera la interpretación de los planetas, constelaciones estelares y energías cósmicas influencian los eventos terrestres y la vida. Y como arte nos explica los significados y las interpretaciones que dependen de la inteligencia, la inspiración y la pureza de sus practicantes, o sea, quiere decir en este caso del astrólogo. Debido a que tiene una profundidad bastante alta, solo se revela a aquellas personas cuya conciencia se encuentra conectada con el ser supremo, que es este, ¿no? Muchas personas lo llaman tu ser interior, el ser más grande, la energía universal, la fuente, Dios, en realidad no importa el nombre como tú lo entiendas, lo importante es que entiendas que esto es un conocimiento que se canaliza a nivel superior, ¿no? Que está por encima de nosotros. Y su relación con todas las energías y formas de vida, ¿no? Entonces es importante que los astrólogos sean personas que llevan ciertas disciplinas espirituales y que mantienen lo más pura posible tanto su vida como su corazón, su mente, a fin de que puedan dar una interpretación bastante clara y libre de cualquier peso o cualquier paradigma interno, ¿ok? Entonces, Yotishit es una palabra en sánscrito que significa ciencia de luz u ojo de los Vedas, como ya lo habíamos visto anteriormente. Es una ciencia hermana del yoga, de la Ayurveda y también del Vastu, que el Vastu es el Penchui Veda, en realidad es la madre, el Penchui. Y el Yotishit es una de las herramientas más profundas y eficientes para reconocer su singularidad de propósito, sus talentos y el camino que ha elegido es el alma en esta vida, ¿no? Qué oportunidades quiere aprender, servir y crecer. Entonces el Yotishit puede decirte en última instancia quién eres y por qué estás aquí y hacia dónde te diriges, hacia dónde vas. Entonces, ¿qué significa astrología védica? Astro es una palabra que viene del latín, que significa planeta, o graja en idioma sánscrito, y logia significa conocimiento. Entonces la astrología es el conocimiento de los astros. Entonces, ya vemos a través de la astrología, vemos la interpretación de los astros en un momento determinado. Entonces lo más común es la astrología, es la carta natal. ¿Por qué? Porque las personas queremos saber con qué energía hemos llegado a este mundo. Entonces, pero no quiere decir que es la única carta que existe. Por ejemplo, hay una carta exactamente de hoy día a la hora que empezó esta conferencia. Entonces, eso nos está revelando información. Hay una carta astral del momento de tu matrimonio, hay una carta astral del inicio de tu negocio, hay una carta astral del inicio de tus estudios superiores, hay una carta astral de un viaje, y en realidad hay una carta astral de cada momento que tú puedas encontrar en la vida. La astrología es un conocimiento milenario, y en India, a nivel cultural, las personas suelen utilizarlo cuando van a salir embarazadas, cuando va a haber un matrimonio para hacer una compatibilidad de pareja. Si no se hace la compatibilidad, la pareja no se casa. Es una cosa muy seria. Cuando alguien quiere iniciar un negocio, cuando alguien quiere iniciar un tratamiento médico, entonces, en realidad, las aristas de la astrología que podemos ver nos permite ver todas las áreas de nuestra vida. Ya hemos visto un poquito sobre el inicio de la cultura védica. Entonces, estas son tres diferencias. Vamos a verlas rapidito. que existe entre por qué el zodíaco de la astrología tropical occidental se encuentra desfasado, y por qué el signo a cuál crees que pertenecer no es el correcto, cuál es tu verdadero signo astrológico. Entonces, existen dos tipos de astrología que son mayormente conocidas. En realidad, pueden haber otras más, porque es la astrología china, la astrología persa, la astrología también druida. Entonces, hay un montón de astrologías. Pero digamos que a nivel Perú, o a nivel Sudamérica, o a nivel occidente, lo que mayormente conocemos es la astrología tropical occidental. Entonces, hay una astrología de Anacatalis, de Sandrox, ¿no? Entonces, de ellos sí descansé, pero esa astrología tiene tan solo 3.000 años de antigüedad, y nació en Grecia hace aproximadamente 3.000 años. La astrología védica, como ya lo hablamos al comienzo, nació hace 12.000 años. Entonces, es mucho más antigua. Y en realidad es la madre de la astrología tropical occidental. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? Que un grupo de astrólogos védicos decidieron migrar hace 3.000 años a Grecia. Cuando llegaron a Grecia, se encontraron con los astrólogos griegos y los astrólogos babilónicos. Entonces, ellos decidieron tomar las bases de la astrología védica, y dijeron, si bien la astrología védica es la astrología sideral, que significa que trabaja con las estrellas, y su astro importante es la luna, nosotros podemos inventar nuestra propia astrología en función al sur. Y eso hicieron. Empezaron a observar los cielos, y empezaron a notar las diferentes, qué sucedía, o qué energía tenían con los diferentes tránsitos planetarios. Es sabido que desde la antigüedad, pues siempre el rey tenía a sus astrólogos. ¿Por qué? Por el tema de las guerras, por el tema de las cosechas, por el tema del poder, por el tema de los augurios que iba a pasar. Entonces, la astrología, ellos empezaron a escribir, y como producto de eso, la astrología tropical occidental se volvió un gran estudio de campos. ¿Qué quiere decir? Que es un conjunto de estadísticas, que ellos han ido anotando de todos los hechos y sucesos importantes que han sucedido a lo largo de los 3.000 años, de los 3.000 últimos años. Entonces, por otro lado, la astrología bélica es una ciencia. ¿Por qué? Porque todo lo que se ve es totalmente comprobable. Desde que se inició su conocimiento hasta el día de hoy, se trabaja con las mismas pautas, con las mismas reglas, con las mismas combinaciones, y al menos a un porcentaje bastante elevado, todo lo que vemos en la carta astral, pues, tiene una capacidad de acertar bastante grande. ¿No? No podemos decir nunca 100% ¿Por qué? Porque en sí que nosotros los astrólogos está Dios. Siempre está Dios, la divina providencia, y nadie es totalmente absoluto. Y la tercera gran diferencia que tienen es que la astrología tropical occidental utiliza un sistema de medición astronómico que se llama heliocéntrico. Heliocéntrico significa que ellos toman al Sol como el centro del universo y a partir del Sol hacen la medición de las distancias planetarias. Y no es que esté mal, ¿no? Pero como diría, hay instintos relativos. Entonces, para nosotros terricotas no es un cálculo exacto. Mientras que la astrología américa utiliza un sistema de medición astronómico que es el geocéntrico, que es el mismo que utiliza la NASA. Entonces, imagínense, a 15.000 años los Vedas ya sabían que ya sabían los cálculos planetarios que hoy por hoy utiliza la NASA que no tienen 100 años de existir. Entonces, obviamente estamos hablando de una civilización pues mucho más evolucionada que nosotros. Y la cuarta diferencia es que la astrología tropical occidental utiliza un zodíaco fijo y la astrología védica utiliza un zodíaco sideral que significa que se rige en función a las estrellas. Bueno, este es un gráfico que lo quise poner para enseñarles. Este gráfico nos muestra la Tierra. Acá tenemos a la Tierra. Y esta línea que se encuentra acá es la eclíptica del Sol. No, esta es la de la Luna. Esta es, perdón. Esta es la ruta de la Luna y esta que se encuentra acá no se ve, pero es la línea, sería una línea punteada entre este cinturón que es la franja zodiacal es la eclíptica del Sol. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el zodíaco, nada más y nada menos que todas las constelaciones de estrellas comprendidas, nueve grados hacia arriba y nueve grados hacia abajo de la eclíptica del Sol. Entonces, hace tres mil años, cuando nacía la astrología tropical occidental, la Tierra estuvo en una ventana de tiempo donde estaba en un eje vertical. Entonces, en ese sentido, la eclíptica del Sol era paralela a la línea ecuatorial, pero al día de hoy ya pasaron tres mil años y la Tierra ya se movió. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene un tercer movimiento que no nos han enseñado en el colegio y al día de hoy nadie me ha dicho lo contrario, así que estoy casi cien por ciento segura de que es así, que se llama círculo de precesión. Ese es el círculo de precesión de los equinopsios, ¿no? Entonces, acá como vemos, es como, este movimiento es como un trompo. No sé si alguna vez han visto bailar un trompo como baila, así, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cada tanto salta como un cachito de su propio eje. Ese cachito que salta la Tierra de su propio eje, cada 72 años es un grado que se mueve del Zodíaco. Entonces, esta esfera que se hace arriba por este movimiento se le llama el círculo precesional, que es el círculo de precesión de los equinopsios y esta vuelta dura 25.920 años. O sea, ¡guau! ¿no? Un montón. Efectivamente, es un montón de años. Entonces, ya pasaron 3.000 años, la Tierra ya se movió y ya no se encuentra la línea ecuatorial paralela a la eclíptica del Sol. Por lo tanto, a la hora de sacar los cálculos para saber a qué distancia están los planetas de la Tierra, pues hay que hacer este ajuste matemático del círculo de precesión, el cual no va a ser la astrología tropical occidental y es la razón por la cual al día de hoy su Zodíaco está desfasado en tres cuartos de signo. Entonces, probablemente el signo que crece no es, por un lado. Por otro lado, la astrología védica como calcula el ascendente, si esto fuera la Tierra y esto fuera Lima, Perú, suponiendo que has nacido en Lima, Perú, pero puedes haber nacido en Buenos Aires, Argentina o en cualquier otra ciudad del mundo, se traza una línea que va a cortar el Zodíaco imaginario. ¿Ok? Entonces el Zodíaco se encuentra acá. Entonces el signo que corta por el este se convierte en tu signo ascendente y el inicio de tu carta está. Ahora, como la Tierra está girando, ¿qué sucede? El ascendente cambia cada dos horas. Por eso, para la astrología védica es tan importante la hora exacta de nacimiento de la persona porque es en función a la hora que nosotros vamos a determinar el ascendente. Ahora, ¿qué es exactamente una carta astral y cuáles son los métodos de interpretación del Dios? A ver, la carta astral es una fotografía del universo a la hora de tu nacimiento. Quiere decir que cuando tú nacías habían determinadas posiciones planetarias y en función a la determinación del ascendente que es tu casa uno que eres tú misma representada en la carta nosotros podemos ver, yo lo digo que es como tu foda, ¿no? Son tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades y tus amenazas. Podemos ver todas las cosas buenas que has traído a esta vida, podemos ver todos los desafíos que has traído a esta vida, podemos ver todas tus debilidades o puntos de trabajo que vas a tener en esta vida y podemos ver cómo tú puedes transmutar todas aquellas cosas con las cuales no te encuentras conforme para, pues, tener un avance espiritual y de crecimiento en esta vida. ¿Por qué? Entiendo que no todas las personas creen en la reencarnación, pero los Vedas sí creen en la reencarnación. Entonces, según los Vedas nosotros estamos viviendo el Samsara, que el Samsara es la rueda de muertes y de nacimiento. ¿Qué quiere decir que esta vida que estamos viviendo el día de hoy no es nuestra primera vida ni va a ser la última? Entonces, ¿por qué se llama una rueda? ¿Por qué? Porque si de vida en vida nosotros no aprendemos o no vamos evolucionando espiritualmente, en vez de evolucionar vamos a involucionar. Entonces, si no avanzamos seguimos en esta rueda y seguimos en esta rueda y podemos seguir infinitamente. Entonces, lo que la vida quiere es que nosotros aprendamos, que aprendamos a trascender todas aquellas cosas materiales especialmente porque no nos permiten ver con claridad la esencia de la vida. Eso no quiere decir que tenemos que volvernos unos monjes budistas y andar meditando en túnicas toda nuestra vida. No, cada persona tiene un camino diferente porque cada alma y cada espíritu tiene un deseo diferente. Entonces, la persona de conocer su carta tal lo que puede hacer es pues alinear su vida y sus acciones a esa energía con la que vino esta vida. ¿Para qué? Porque es como si fuéramos todos un barco estamos en el mar e izamos nuestras velas ¿ok? Y lo colocamos con el viento a favor. Entonces, vamos a avanzar más rápido ¿verdad? Sin embargo, si somos tercos si somos necios y dices no, yo voy a hacer esto yo voy a hacer esto y te sabes que no es para ti pero sigues sigues y sigues cuando lo logras ¿qué pasa? ¡Pum! ¿Verdad? Sucede todo un caos y después dices Dios mío ¿pero para qué hice esto? ¿Pero por qué quería esto? Ahora estoy en este problemón. Entonces, efectivamente, la vida nos dice bien claramente lo que es para nosotros y lo que no es para nosotros. Lo que pasa es que nosotros al no tener conocimiento pues nos volvemos nos conectamos con la energía de la competencia de sacar la garra de seguir adelante del avanzar ¿y qué sucede? Pues muchas veces sucede que estamos yendo en contra de Te quedan dos minutitos ¿ok? para que puedas ir como que redondeando tu conferencia. Ok, gracias Mari. Entonces, la carta astral nos sirve para eso es como nuestro mapa de rutas como nuestro mapa nuestro mapa de vida que nos dice con qué energía hemos llegado a este mundo qué periodo planetario estamos viviendo qué tránsitos planetarios estamos viviendo y cómo eso nos va a afectar a lo largo de toda nuestra vida. Ahora, a través de las 12 casas vamos a ver cada área de nuestras vidas incluyendo salud, dinero, amor, trabajo, enfermedades, servicio, espiritualidad. entonces yo creo que es una experiencia única que al menos vale la pena hacerla una vez en la vida. Sí, en el libro Autobiografía del Yogi es un libro de Paramahansa Yogananda muy bonito dice que la carta astral para que sea cumplida debe ser develada por un astrólogo entonces es algo muy bonito y también se dice que si una persona en esta vida logra hacer aquello que vino a hacer es como vivir el cielo en la tierra. Entonces, este es un zodiaco que quería enseñarles porque este es el gráfico en el cual se ve la carta astral entonces para que no ahora que ponga la carta astral de ahorita no piensen que es chino mandarín estas son las 12 casas y los 12 signos empezando por áreas y terminando por piscis se encuentran en orden. Entonces, esta es la carta astral del día de hoy y quería terminar con esto. ¿Qué está pasando el día de hoy? El día de hoy a ver, tenemos varias cosas importantes. Una de ellas es el Saturno que se encuentra acá como pueden ver es más, está en Capricornio este signo es Capricornio. Capricornio es el signo de tierra de Saturno y es el signo del trabajo. Es más, si Perú tuviera un signo zodiacal sería Capricornio. ¿Ok? Entonces Saturno se demora 29 años en llegar a nuevamente su propio signo y eso es lo que acaba de pasar el 24 de enero de este año. Entonces Saturno viene desde aquí, desde Sagitario que es el signo anterior donde ha estado con este señor Ketu que este señor es el rompe estructuras de la carta astral. Entonces ha estado dos años por lo menos con él y ha entrado al signo de las estructuras a romper todas las estructuras. Entonces en parte lo que está pasando es que todas las estructuras del sistema capitalista y de todo aquello que era estricto, que era rígido, pues se están rompiendo y se están requebrajando. y justamente una situación como el COVID-19 pues lo ha mostrado. Entonces nos obliga a tomar medidas en nosotros, darnos cuenta que es momento de cambiar, volvernos más flexibles. Creo que se me está acabando el tiempo porque Mari me está mirando con cara de que cierre. Entonces, bueno, como mensaje de cierre, estamos viviendo un periodo de cambio, de hecho estamos empezando recién, pero los cambios y las crisis son un crecimiento para nosotros. Entonces no hay que tener miedo y Saturno premia a todas aquellas personas que trabajen con perseverancia, con orden, con enfoque, con persistencia y consistencia y si eso es lo que tú estás haciendo el día de hoy, no te preocupes, solamente sigue haciendo lo que estás haciendo que las cosas van a ir bien. Ahora, date cuenta en qué estás invirtiendo tus energías. Si tu trabajo ya es parte de las cosas que están obsoletas, es momento que empieces a mirar a otro lado y si no tienes enfoque en nada, es momento que busques en qué enfocarte. Bueno, les deseo a todos una linda noche, muchas gracias Mari y Pamela por haberme invitado, yo me voy despidiendo y cualquier cosa pueden contactarme ahí están pero Pamela ha puesto todos los datos, yo encantada de poder ayudarlos. Gracias. Muchísimas gracias Carolina. Chicos, les comento que hay un cambio en la programación, iba a venir la doctora Graciela Valdivia, pero ahorita vamos a continuar con la conferencia de Patricia Valdivieso sobre el árbol genealógico vivir en salud conociendo mis raíces. Ok, pero antes de continuar con la programación, ok, por así decirlo, vamos a unos pequeños cortes comerciales, ok. Ok.